¿Qué tal? Muy buenas, aquí Blackhold, bienvenidos a la guardilla, bienvenidos a un nuevo vídeo de Chain Attackers. Nos encontramos en la torre Raminas, nos costó un poquito, pero hemos hemos llegado, terminamos, entre comillas terminamos, todo el contenido opcional que de momento teníamos disponible y nos hemos metido en la misión principal donde los comandantes se han revelado contra el rey Frederick. Solamente nos queda Wayne, que se supone que está de nuestro lado, pero sigo con mis dudas, y el propio Frederick, que también parece ser que tiene poderes gracias al gran Grimorio. Por lo demás, tenemos el equipo completo, tenemos, incluso podríamos decir que tenemos puntos de estos de habilidad ya de sobras, de estos de matar a jefes. Entonces, hemos estado mejorando a nivel 4 las armaduras a base de recorrer zonas, estas zonas, las primeras 3 partes de la torre Raminas, luego llegamos a un ascensor, a este ascensor, y estuvimos haciendo la parte superior de la torre Raminas, tremendísimo, eso más largo, un día sin pan, combates a cara de perro, un combate contra María, creo que era, sí, María, que era la nueva jefa de las Valkirias, un puto dolor de muelas con el hechizo este que se ponía que bloqueaba ataques suyos, bueno, ataques, ataques contrarios, pero se echaba, en vez de echarse uno, se echaba cuatro, entonces teníamos que hacerle multi-hit para poder conseguir darle algún golpe, por suerte no tenía demasiada vitalidad, pero aún así, era un dolor de muelas de la hostia. Y bueno, imagino que tendremos que seguir yendo en modo roboto, no quiero historias raras, y nada, vamos a continuar. Frédéric, hemos terminado, ahí está. Extraño, no hay soldados alrededor. Frédéric, estamos aquí para poner fin a todo esto, tu plan fracasará. Mi plan ya está terminado, y es un éxito total, Celestia. ¿De qué estás hablando? La antigua princesa Celestia, la estrella de las alas carmesí, matará al cruel rey Frédéric. Ah, mira que te mueres, guay. Tu pueblo llevará esta historia a todos los rincones de Valandis, y en todas partes esta noticia será celebrada. Por la gente de Taryn, de Scania y de Gravos. Habrá celebraciones durante días, tú o tal vez la princesa Amalia a tu lado tomarás la iniciativa. Mantendrá un reino unido. El odio entre los países no desaparecerá, pero estarán más dispuestos a trabajar juntos. ¿Estás diciendo que te has buscado todo este odio a propósito? Deja de jugar conmigo. Toda esta cagalera era para matarse él solo. Parece que está actuando, porque dijo que tenía un plan, así que no sé, creo que esto no cuadra. No hay otro camino para la verdadera paz. El final de una guerra ordinaria habría tenido un ganador y un perdedor. Ahora Valandis ganará en conjunto contra su tirano. Wayne está arriba con el Grimorio, asegúrate de que no lo vuelva a usar. Tonto. Hace tanto frío, Celestia. Todas las noches sueño que estoy en una cueva, porque soy el único, el único con una antorcha. Cientos de personas me siguen. Me presionan y me empujan hacia adelante, pero aunque llevo una antorcha no puedo ver nada. Me empujan paso a paso. Y con cada paso tengo miedo. Tengo miedo de caer en un abismo. Vaya gilipollez de texto que está soltando el tío. O sea, he sido un hijo de puta ahora que quiere blanquearse. No me jodas. Yo espero que estos sueños se acaben. Celestia, perdóname. Podría atraer el odio del mundo entero. Eso no me afectó tanto, pero tu odio... Duele. Esperaba que le perdonara porque hizo todos esos actos herripilantes por una causa justa. No se puede solicitar el reembolso de antemano. Mi hermano ha hecho cosas terribles y nunca le perdonaré. Nadie debería hacerlo. No importa cuál fuera su motivación. Deberían pasar a la historia... Debería pasar a la historia como el tirano que fue. Pero al menos en una pequeña parte de mi corazón le recordaré como mi hermano. Vayamos arriba. Pues nos estamos quedando sin rivales, ¿eh? Bueno, se supone que los rivales son los Vain. No es Wayne y la otra June esta que está ahí detrás. El rey ha muerto y su pueblo... Qué listo que eres, joder. Si se ha muerto abajo y tú no estabas. Bueno, el rey ha muerto y su pueblo en apariencia se ha salvado de su tirano. Por ahora eso es... Porque el principal problema sigue siendo... Es... Vale, esto está fatalmente traducido. Pero bueno, vale. Que la cosa... Que... El principal problema sigue siendo que debemos matar a los Vain. Bastante palabrería. Entrega la piedra. Creo que hoy es un buen día para correr algunos riesgos. ¿No estás de acuerdo, mi querida June? Totalmente de acuerdo. ¿Sabes? Hay una razón por la que nunca he usado la piedra yo mismo. Los Vain pueden oler a través de él. Detectarían al ladrón inmediatamente. Dios. Ahí están los Vain. La verdadera imagen de los Vain. ¿Qué estás haciendo? Me tiemblan todas las plumas. Y a mí el mando, jefe. No te preocupes. El ladrón. El maldito ladrón tocó la piedra. Sabía lo que le esperaba al tocarlo y lo hizo de todos modos. Se está burlando de nosotros. Encontrarás la muerte, ladrón. Le convocamos. Nuestro campeón. Allí, en el horizonte. ¿El campeón de unos dioses? Ya tiene que ser tocho, ¿no? Aló, 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 venga, ¿qué dices? Un gigante. Y avanza hacia la tierra. Dios mío, debo haberlos enfadado de verdad. Glen, atrápalo. La piedra no tiene suficiente poder para matar a un Baen, pero servirá para este súbdito. Si absorbes su éter, tendrás suficiente poder para matar a su amo. ¿Quieres que lo matemos? Puedes dejarlo vivir, por supuesto, pero entonces tendrás que limpiar los restos que dejará en Balandis. O sea, quiere que peguemos el tercer taponazo y que al matarlo, al tener tanto éter, pues será como matar a muchísimas personas. O sea, la gracia que tiene el gran Grimorio es que se carga cada vez y se hace más poderoso cuantas más almas, cuanto más éter consuma. Y claro, el bicho este, pues debe de tener una cantidad enorme. Al principio solamente se hacía matando a mucha gente de un solo golpe. ¿Por qué Balandis tiene que sufrir así? ¿Cuándo acabará todo esto? Pues espero que pronto, porque si no... Madre mía, vaya liada. Ya está, haremos que termine, Len. Mientras sigamos soñando con un Balandis libre, podremos cambiar el futuro. Mientras soñemos, hay esperanza. Buah, ya empezamos con los discursitos de estos. Buah, porque todos juntos somos más fuertes y porque no hace falta que lo estéis llevando muy bien. No empecemos con tonterías de estas. Balandis es un cementerio de esperanza, eso mejor. No, Balandis es ese jardín tranquilo con el que soñabas. Un jardín que se destruye una y otra vez, cada flor cortada, la hierba negra como el carbón. Hay un momento en el que empiezo a pensar que Len va a ser el jefe final, porque se le está yendo, o sea, la están puteando y la están sometiendo a una presión desde el principio del juego tremendísima. Tremendísima, todo el mundo engañándola, secuestrándola, robándola, luchando, descubriendo que su familia es la hostia bendita, destruyendo su patria una y otra vez, a su gente, a sus amigos, pum, 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 pum. Al final yo digo, va a explotar, va a explotar, va a soltar a los, bueno, los Vain ya no los lleva dentro, pero bueno, va a empezar a soltar Viris por la boca y se va a guiarla de Cristo. Claro que no, que no va a suceder así, ¿no? Pero, madre mía. Colaría, ¿eh? Len, aunque se quemen todas las flores, llegará la primavera. Me resisto a seguirle el juego a Wayne, pero detendremos a este monstruo con el Gran Grimorio, por lo que a mí respecta. Nos persiguen tiranos y falsos dioses, nos arrastramos por el barro de tierra y sangre, solo para que nos empujen una y otra vez desde arriba. Esto tiene que acabar, usaremos el Gran Grimorio como arma, la razón, sin embargo, será la de la mano que la empuñe. Y el bienestar de todos, de cada individuo de Valandis, será el terreno desde el que ataquemos. Ya no seremos espectadores pasivos, defenderemos Valandis. Ha tenido razón, acabaremos con el campeón de los Vain. A ver, si los Vain son dioses, o se consideran dioses, su campeón. Tiene que ser la hostia en vinagre de poderoso. Tiene que ser más fuerte que los Vain, ¿vale? Cuando tú eliges a un campeón, como que sea tu campeón para que te represente en batalla, es porque es más fuerte que tú. Bueno, venga, vale. Me decís el avatar de los Vain, o el gigante de los Vain. Te lo compro, pero el avatar... Da igual, venga, va, da igual. Bien dicho, Glenn, deberíamos poder llamar a Haku y al Himmelskaiser desde aquí. Corre la voz a todas las unidades de vuelo. Vamos a matar a este gigante. Boom. Ah, vale. Que llamemos al Himmelskaiser es... Que hagamos esto, ¿no? Efectivamente. Vale, solamente había un... Pero esto no será el jefe final, ¿verdad? No jodamos tampoco. Esto de que el bicho... No, no se mueve, está quieto. Pero bueno, que se vaya acercando hacia la orilla. Esto recuerda un poquito a... A el arma esta de Final Fantasy VII. Pero bueno, venga, vale. Vamos a nada. Vamos a nada. Estoy pensando, estoy pensando, estoy pensando. El final de una era. Si es que... Es que... No será esto el final del juego. No lo sé. Ahora venga, va. Malditos sean los Vaen. Mira a esta mandada de monstruos protegiendo a su campeón. Bien, nosotros también tenemos protección. Todos están dando lo mejor de sí. Juntos defenderemos Valandis. Cuidado, se acerca una bestia enorme. Esa cosa es enorme. Pues sí, sí que es enorme, sí. Otro obstáculo más que venceremos. Adelante todos. Los cristales se enlazan con el... Con el... El cristal guardián hace nada. Este... Quieto, 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 quieto. Espera, espera, espera. Vale. Actuar dos veces. Habilidades curativas, mágicas, físicas. Y el otro cristal roto. Cristal metálico. Cristal curativo. Cristal mágico. Vale. Y el guardián del cristal. Obviamente, habrá que acabar con algún cristal. El cristal roto no sé lo que hace. El cristal metálico pegará hostias físicas. El cristal curativo. Obviamente. Y el cristal mágico meterá hostias mágicas. La cosa es... Solamente ataca... El guardián de cristal. Y los cristales de atrás le están dando poder. Entonces, una de dos. Hay dos opciones. O vamos a por el guardián de cristal y nos comemos todas las hostias posibles. O está la otra opción. Y es cargarnos los cristales que puedan fastidiarnos. Fijaos que, por ejemplo, aquí tiene debilidad al viento. Y los demás son débiles a la oscuridad. La cosa es la siguiente. Si nosotros nos cargamos... Es que el cristal roto no sé lo que hace. Entonces, lo lógico sería ir a por el cristal curativo. Vamos a ver. Regenerar los cristales no creo que los vaya a regenerar. Entonces, quizás el cristal curativo sea el que menos me interesa ahora mismo. Y me interesa más ir a por el mágico o a por el físico. Voy a por el mágico, por ejemplo. Vale, vamos a ver. ¿Cómo hacemos esto? Es que lo del flujo de energía no lo veo factible. Puedo hacer, por ejemplo, un salvo de silencio al cristal mágico. Y cuando el tontazo este vaya a lanzar mágico, no me toca. No sé. Es lo primero que se me ha ocurrido. A ver. Luego tenemos... Disparo de luz. No. Disparo de oscuro. Contra el cristal mágico. Poca tela. Le hacemos. No quiero decir nada, pero poca tela le hacemos. Vale. Luego tenemos la... Pausa defensiva. Y aquí le pegamos el tajo salvaje, por ejemplo. Garras de otro mundo. Y el cristal cura. Y le cura a él por 5.000 puntos. Vale. O sea, no cura. No cura los... Vale. 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 Disparo oscuro. Vale. Vale. Pues el cristal... Los cristales tampoco son... ¿Sabéis? No son infinitos de... Están bien. Incapaz de actuar. Te comes una mierda. Metemos... Revive. Cura. A todos. Eh... Tajo salvaje. Vale. Le hemos hecho... ¿Lo veis? Le hemos roto el cristal. Y le hemos hecho 5.000 puntos de daño. Ahora. El siguiente. Claro. Luego el cristal cura. Sanador. Le sana. Entonces. Lo siguiente sería quitarnos el físico. Luego el sanador. Que se vaya sanando. Luego ya le iremos quitando. O sea. Tampoco necesitamos... Un... Un daño bestial. Ahora. Si le metemos... Ceguera. No va a poder... Vale. Falla. Y aquí se cura. Vale. El cristal... Cuando ha intentado hacerlo del ataque ese de otro mundo. Y ha fallado. Es porque el mágico ha fallado, ¿no? O porque estaba ciego. Bueno. Da igual. Vamos a por el cristal. Yo creo que con el otro ataque haríamos más daño. Pero bueno. A ver. Vale. Aquí en vez de curar... Le metemos la... Pausa defensiva. Le bajamos un poquito el tonto. Vale. El este no hace nada. Cuando utiliza el cristal ese roto no hace absolutamente nada. Lo cual nos viene muy bien para nuestros planes. Vale. Aquí hacemos esto. Y hacemos esto. Boom. Boom. Y el cristal a la mierda. Vale. Y las habilidades físicas se van al carajo. Así que solamente hace ataques normales. Por lo que estoy viendo. Me gusta. Me gusta. Ahora... Le pegamos al cristal curativo. Para que ya no se le vaya... No le vaya curando esos 5.000 puntos de vida. Que cada vez que le rompemos un cristal le hacemos. Vamos. Esto es cuestión de aguantar. No tiene mucha historia. Vale. Como nos tenemos que ir a fase de defensa... A ver. Vamos aquí. Hacemos... No, 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 no. Esto. Vale. Ahora, este tío está pelado. Peladísimo. Así que... Que se... Relaje. Vale. El lanzacura. Y cualquier otra cosa que intente lanzar... A la mierda. Aquí. Lo mismo. El lanzacurismo. Glen. Tú sigue ahí. Tú sigue ahí. Sigue ahí a lo tuyo. Vale. Sigue curando, pero me da igual. Y el otro cristal no hace nada. Se supone que cuando acabemos con este... No va a hacer nada más. Ahora sí. Vamos a ver. Este le quedan... Pausa defens... Es que es tontería meterle la pausa defensiva a este señor. Vale. A este... Le hago esto. Y le hago la ruptura de defensa. Siena. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estamos? Le hacemos... Con este... Hacemos esto. Cristal curativo. Venga. A cascarla. Ahora simplemente hace ataques normales, ¿no? Guay. Ok. Y... Ahora eres débil al viento. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, muchacho? Guay. 5.000, claro. Porque este hace mucho daño mágico. Vale, guay. Ahora entonces... Usted... Vaya una mierda esto ahora. Vale, vamos a ver. Pausa defensiva ya lo hemos hecho. Curamos. Glen, fase 2. Me debemos perforar. El cristal guardián no hace nada. Y el cristal guardián no hace nada. Vale. ¿Para qué romper el otro? Es decir, ahora mismo tiene dos tipos de ataques. O el ataque físico a una sola persona. O tiene el ataque del cristal. Si lanza el ataque del cristal no hace absolutamente nada. O sea, incluso podemos tener turnos en los que no nos vaya a golpear. Lo cual me parece fantástico. Arreando. Este... A este le queda poco a poca chicha, ¿eh? Te vas a modo cero. Atacas. Atacas. No, todavía no. Bueno, parece que quieres que hagamos una pausa defensiva. Pues mira, ya está. Hecho. Venga, basta, cabrón. Esto ha sido muy facilito. Va a haber sido muy jodido, pero ha sido muy facilito. 50 SPs. Quilla de Grimorio. Esta es tu oportunidad, Glenn. Usa el Gran Grimorio. Otra vez. Es la tercera vez que sostengo esta piedra. Esta vez no dudaré. Lo lograste. Valantis está salvado. ¿Estás bien, Glenn? Nunca he estado... Idiotas. ¿Qué habéis hecho? Solo queríamos castigar al ladrón, pero con esto has sellado el destino de todos los Valandis. Allí arriba. Imposible. ¿Qué es esto? Una gran bola de fuego. En media se nos va a caer un meteorito encima. ¿Los Vahen lo han convocado? Solo por piedad hacia el pueblo no convocamos directamente este orbe de fuego. Pero ahora el ladrón y vosotros, sus colaboradores, habéis firmado vuestra sentencia de muerte. Juzgaremos a Valandis. ¿De verdad crees que nos rendiremos? Tenemos los medios para derrotarte. Mirad. ¿Es el éter del gigante? ¿Cómo es visible? El Grimori está absorbiendo el éter del campeón. Tus planes llegarán a su fin. ¿Planes? Ustedes los humanos necesitan a alguien que los guíe. Mira a tu pequeña tropa. Seguís a todos ciegamente y de buena fe. La iglesia, marcas, el ladrón. Les creíste a todos y te traicionaron. Pero con el liderazgo adecuado, esto no ocurriría. Déjame adivinar. ¿Serían los líderes perfectos? Ahórrate el sarcasmo. ¿Realmente piensas que en el mundo, de una manera tan blanca y negra, la iglesia salva vidas, encuentra curas para las enfermedades, expulsan el hambre del mundo? Con cada vida humana, cada vida humana es importante para ellos, pero son realmente blancos. Destruimos este mundo cada pocos siglos. Borramos a la gente de la faz de este planeta. Por eso queremos acabar con los Vahen. ¿Somos realmente negros? Entendemos que piensen que somos el diablo encarnado. Entendemos por qué la humanidad ama a la iglesia. Pero la verdad no es tan simple. Seguimos siendo sus aliados. Todo lo que hacemos, no lo hacemos por interés propio. Fuera. Falsos dioses. Digo yo que la voz será la de Wayne. Les encantan sus discursos, pero pronto no tendrán nada más que contar. No, no es Wayne. Ya no sé quién coño puede ser. ¿Quién es usted? Soy un embajador que te invitará a la batalla final. El gran Grimorio es ahora lo suficientemente fuerte. La llave del Vahen está en tus manos. Ahora el maestro Wayne te espera en la puerta apropiada. Así que Wayne quiere que acabemos con todo esto. ¿Cómo se atreve a pensar que puede darnos órdenes? Deberías estarle agradecido. Mira por encima de ti. De no ser por mi maestro. La enorme bola de fuego del cielo ya habría aplastado a Valandis. Se supone que como el gran Grimorio había sido robado por una persona, por un ser humano. Bueno, por una ARP, de estos que viven muchos años. Pero bueno, se supone que los Vahen querían castigar al que lo había robado y recuperar el gran Grimorio. Pero al ver que más gente estaba del lado del ladrón, lo que han hecho ha sido decir, así los castigamos a todos. Entonces, medio horito que cae a la tierra. Está sacrificando el resto de su vida para frenarlo. Pero aún así, los días de Valandis están contados. A no ser... ¿Quién eres? Enséñanos tu cara. Con mucho gusto. Es que no me quedan personajes. ¿Qué? Vale, no me quedan personajes, por lo tanto no hay nadie dentro. Mi cuerpo ya está enterrado, pero con esta armadura, ahora tengo una segunda oportunidad. Espera, reconozco esta voz. Eso llevó un tiempo sorprendentemente largo. Claro, nosotros no escuchamos la voz, por lo tanto, pitos. Kilian. Al morir Kilian se ha convertido en... Joder, vaya fumada esto. Es que yo digo... Por ser, debería de ser Kilian, pero Kilian no está allá. ¿Deses Kilian? ¿Qué ha pasado? ¿Qué te importa? Concéntrate en lo importante. El maestro Wayne y yo te esperamos en la puerta. Se encuentra en el corazón de esta tierra. En el centro de la antigua Academia de Magia de Nisha. Por fin, cojones. Ahora vamos a poder ir. ¿Necesitábamos una misión secundaria para poder llegar a la parte final del juego? Es decir, teníamos que llegar a las puertas de Nisha. Por cojones. Por lo tanto, teníamos que hacer la misión de Nisha. Por cojones también. ¿Qué mata el tiritero? Ven y acaba con los Vaen. Kilian. Esta tiranía mundana ha llegado a su fin, pero los dioses siguen sentados en su trono inmortal. Actuemos. La batalla final ha llegado. Mataremos a los Vaen y destruiremos este infierno en el cielo. Entonces volverá por fin la paz. Una paz verdadera en todo Valandis. Por desgracia, todo esto no es más que un sueño. Por el momento, esta bola de fuego está haciendo estrago sobre nuestras cabezas. Y no creo que tenga tiempo para echarme una siesta. Sin la tierra razón. Tenemos que actuar. Nos dirigimos a Madeleine. Tal vez ella ha abierto la puerta de Nisha. La batalla final espera. Todos hagan sus preparativos. El rey Frederick ha muerto hoy Taryn se queda sin Soberano. Pero los soldados tarineanos de las tierras no se rendirán tan fácilmente. Todavía. No esperen razonamientos si los encontramos en batalla. Entiendo, Farhan. Gracias. ¿Qué haces aquí tan tarde? ¿Se encuentra bien? ¿Se encuentra bien ahora? ¿Después de tantas historias le hablas de usted? Sí, todo va bien. Lo estás haciendo de nuevo. Deja de dejar fuera... Deja de dejar fuera a todo el mundo. ¿Lo hago a menudo? Así es. Sigo intentando ordenar mis recuerdos. Cuanto más profundizo, mayor es mi responsabilidad. Soy una de las líneas más antiguas. O de los linajes, creo que se querrá decir. Viví mi primera vida hace miles de años. Vi la furia del heraldo sobre el Drea. Y como los Vahen la sellaron. Esas imágenes son como un sueño. Una pesadilla. Desde tiempos inmemoriales. He tenido tantos sueños. Tantos recuerdos. Bellos sueños y pesadillas por igual. Todas las personas de estos sueños. Las que amaba. Las que odiaba. Todos se han ido. He perdido tanto. Sin embargo, tengo que seguir adelante. No debo detenerme. La misión debe continuar. La iglesia me ve como una santa. La orden Leonard como una doncella especial. Es... Entiendo. Y por eso te crees diferente a nosotros. Por eso intentas constantemente llevar la carga tú sola y resolver los problemas por ti misma. ¿Qué quieres decir con eso? Te sacrificas para que otros no sufran. Me sobreestimas. Ya lo has olvidado. Cuando huimos de Kintral, te ofreciste voluntaria para entregarte a tu hermano para que nos dejara vivir. De acuerdo. Y también recuerdo que no funcionó y casi mueres en la aurora. No me malinterpretes. No lo dije como un cumplido. Tienes que dejar de intentar hacerlo tú... Hacerlo todo tú sola. Tengo la sospecha... Viendo este diálogo, tengo la sospecha de que cada personaje lo ha traducido una persona diferente. Porque hay... Es que no lo estoy seguro. Pero hay tantos fallos de género que yo creo que han hecho todo masculino o todo femenino o tal. Y lo han tirado un poco así a lo bruto. O sea, no han hecho luego un beta testing del juego. Y luego hay algunas partes que están hechas con el Google Translator. Clarísimo. O sea, no está traducido por una persona que sepa ni lo más mínimo de inglés. O sea, traducir fall por otoño en vez de por caída... Es contexto. Eso no lo puede... O sea, ese fallo solamente lo puede cometer una máquina. No una persona. Nuestros oponentes son seres que tienen el poder de los dioses. La única forma de ganar es permanecer unidos. No eres diferente a nosotros. Lloras, ríes, esperas, te preocupas. Somos tus amigos y camaradas. Y tú eres una parte importante de nosotros. Comparte con nosotros tu carga y derribaremos todos los obstáculos. Quieres que me abra a ti, pero tengo miedo. Todos moriréis y yo seguiré viviendo. Volveré a estar sola. Sé muy bien lo que quieres decir. Estuve casado y tuve hijos en mis vidas anteriores. Me duele pensar que ahora están todos muertos. Pero preferiría no haber conocido a mi mujer y no haber tenido hijos. Ese vacío dolería mucho más. Mira en tu interior. No valió todo la pena. Gracias, Glenn. Eso es exactamente lo que necesitaba oír. Tienes razón. Nada da más miedo que un corazón vacío. Bueno, nueva búsqueda recibida y otra búsqueda terminada. A ver... Bueno, esto ya es por puro machaque personal. Oh, no me digas. ¿Qué estás haciendo aquí? Solo estoy de vacaciones. No estoy aquí por ti. ¿Eso es todo lo que has desenterrado hasta ahora? Eres una vergüenza para nuestra ex-familia. Dios me libre. Acabas de llegar y ya me estás subiendo la tensión. Definitivamente no es por mí. Probablemente te estás alimentando de basura otra vez. En casa solíamos seguir una dieta estricta que incluía el ayuno intermitente. Solo ayuné porque tu comida era asquerosa. Ni el Jack más hambriento de la tocaría. Por eso te levantas como un terrón de levadura. ¿What? Probablemente. Los demás miembros del clan también están cada vez más gordos. A ti. Déjame ayudarte. Alguien tiene que cuidar de tu salud. ¿Quieres quedarte aquí? ¿Tienes algún problema? Yo... Sí, descarga tu ira en esas rocas. Ahora que estoy aquí, por fin harás algún progreso. No eres nada sin mí. Felicidades, la mujer de Bern. Se ha unido al clan. Ahora se ha unido al clan. Puede hacer que las fuentes de cristal suelten un solo tipo de cristal. ¿Cómo que un solo tipo es antes? Si soltaban tres. No jodas. Es que no sé si esto se desbloqueará. Ahora que ha venido su mujer. O cuándo. Pero joder, hay un puto cofre ahí. Es que lo sé que hay un cofre. Vale, vamos a ver. A ver, hay cosas de las que me he podido informar. Y otras de las que todavía no tengo mucho conocimiento. A ver. Nos queda solamente una historia. Que es ir a las Brutas Ograin. Y hacernos la parte esta. Que yo sepa, no nos quedan más misiones. Bueno, es mentira. Se supone que nos queda una misión más. ¿Vale? Y se supone que se tiene que hacer en la zona final. Es decir, en la ciudad de Nisha. Al menos es donde se desbloquea. Recordemos que la ciudad de Nisha. Esto lo sabemos. Por el diario. Aquí. Sabemos que Nisha. Es una zona para explorar. Es decir, que va a tener. Pues, wyvern de dos cabezas. Va a tener lombrices de tierra. Va a tener coleccionables. Cuevas ocultas. Cofres del tesoro. Muchísimos cofres del tesoro. 39 putos cofres del tesoro. ¿Vale? Mínimo. Seguramente habrán más. ¿Vale? Tesoros enterrados. Oreja de cerdo púrpura. No sé lo que es eso. 20 cerdos de oreja púrpura. Ok. Vale. 5 coleccionables. Blame eye. Y explorar la mayor parte. O sea, va a ser una zona. Sobrevive a 5 acciones de lombrices de tierra a pie. Vale. O sea. Simplemente es. Vale. Lo de sobrevivir a 5 acciones de lombrices de tierra a pie. Me imagino como es. Como funciona eso. Pero bueno. Da igual. La cosa es que esto es una zona. O sea, la última parte del juego es una zona explorable. ¿De acuerdo? O sea, todo lo que vaya a ser la academia de Nisa. Por lo tanto, va a haber un momento en el que vamos a tener una misión secundaria. En esa misión secundaria vamos a poder desbloquear el tema este de los objetos. A ver. ¿Dónde lo teníamos? Aquí. Aquí. Cristales, armas, armamento, equipamiento, objetos. Estos. Todo lo que son las armas oxidadas. Que deberíamos de tener 12. Que no las tenemos. Y luego las almas de Farnesio. ¿De acuerdo? Las almas de Farnesio nos sirven para que las armas oxidadas se convierten en objetos legendarios. O sea, las mejores armas del juego. Entonces, deberíamos de tener 12. Que no las tenemos seguro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. El amuleto, el arco, la pistola, los nudillos, el estoque. Sé dónde hay una. Lo que no sé es si tendremos pasta para poder comprarla. Sé dónde hay una. Eso sí que lo sé. Sé dónde hay una. De hecho, hay dónde hay una y dónde hay un alma de Farnesio. Lo sé perfectamente. Otra cosa es que sepa que pueda conseguirlo o que tenga dinero para conseguirlo. O que quiera dedicarle tiempo para conseguir eso. Vamos a ver. Se supone que teníamos un tendero aquí. Ah, no. Está fuera. Vale. Está fuera. Luego podríamos gastar dinero. Tened en cuenta que nosotros podríamos hacer ahora combates en diferentes zonas. Matar gente o buscar enemigos especiales. Conseguir dinero. Y luego con ese dinero, pues, empezar a financiar cosas. Por ejemplo, podríamos cambiar nuestro barco. Recordad que hay un mercado que podemos comprar equipamiento... O sea, nuevos tipos de barco. Son iguales, pero bueno. Hostia, ¿no hay una tienda por aquí? Aquí, ¿no? Sí, aquí. No. Es aquí. Vale. No hay una tienda. No, hay una tienda de objetos normales, pero no hay una tienda de armas. No hay una tienda de armas. Ya, bueno. Pero por lo menos esto podemos utilizarlo para vender. A ver. Vender. Vender. Esto es de nivel 9, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sí, esto es de 9. Tenemos todo de nivel 8 y algunas cosillas de nivel 9. Esto fuera, esto fuera. Esto fuera. Esto fuera. Vale, a esta le podemos dar el equipamiento de cuero. El abrigo del rey line. Y este también fuera. Vale. Y aquí podemos vender... Es mierda todo lo que hay aquí. Esto lo podemos vender también, ¿no? Y aquí tenemos todo lo que sea de nivel 3. Se puede vender. Excepto. Berlín se queda. Dayajir este se queda. Bueno, Dayajir ya se ha quedado muy abajo. Cerberos. Y luego aquí tenemos espada y escudo nivel 3. Es gran espada. Esto también fuera. Aquí tenemos los drones de ataque y los drones de apoyo. Estos se quedan. Y luego tenemos aquí 200.000 tipos de RAM. Que habría que estudiar a ver cuáles son los que nos hacen falta. Tal, tal, tal. Por ejemplo, este se pudo ir a la mierda. Este se pudo ir a la mierda. Este se pudo ir a la mierda. Vale. Vendir y salir. Y nuevas ofertas que se nos han desbloqueado. Pompón de lujo. Lo que tú me digas. Aquí hay un montón de objetos que podemos desbloquear. Pero todavía no tenemos nada. Ah, mira, sí. El símbolo sagrado. Un accesorio con bendición. Mejora la curación en un 50%. Mejora la curación en un 50%. Mejora la curación en un 50%. Vale. El símbolo sagrado. Se lo podríamos dar. Las curaciones pueden ser críticas. Pero se le podríamos dar a este. Y esta chica, en vez del anillo celestial. Darle. No me acuerdo cuál era. Este. El cinturón de curación. Para que las curas puedan ser críticas. Creo que es una opción. Entonces. Vamos a ir al sitio que sé. Que podemos pillar algo. Lo que pasa es que, insisto. No sé si tenemos pasta para poder hacerlo. Si no, pues tendremos que irnos a esa zona. Y ya veremos a ver qué hacemos. A ver. Vamos a ver. Hemos dicho. Esto era en Cortara. Me parece que era. ¿Era en Cortara? Sí. Era en Cortara. Y la forma más rápida de llegar. Es desde aquí. Donde estaba el campamento. Donde conseguimos la armadura esta de nivel 6. Tan chula. Tan potentorra. Aquí. Nos dijeron que. Nos venderían más objetos. En el futuro. Dicen. Que queríamos atraer. Porque luego queríamos. No sé qué. No sé cuántas contigo. Vale. Pues. Eso es lo que. Aquí se supone que tiene que haber un vendedor. Y nos tiene que vender más objetos. Tengo algunas cosas que venderte. ¿Veis? Katana oxidada y alma de Farnesio. 9.999. Vale. Pues con 20.000. Pues me lo puedo permitir. Katana oxidada. Que es el arma. El arma legendaria. Además de nuestro personaje. De la ladrona. Y el arma de Farnesio. Para poder transformarla. Se me acabaron los productos interesantes. No me preocupa. Entonces. Dicho esto. Nos podemos ir. Otra cosa que he descubierto también. Es que. Los tablones. ¿Os acordáis que habían tablillas de colores? No sé qué. No sé cuántas. Vale. Pues. Os acordáis que aquí. ¿De dónde era? A ver. Era por aquí arriba. ¿No? No por aquí. Aquí. ¿Os acordáis de este pulpo? Este por ejemplo. Esconde una tablilla. ¿Vale? Luego. Por las grutas de Ogrein. Hay una o dos tablillas más. Por ahí súper ocultas. Bueno. La otra tablilla. Donde estaba Caperucita Roja. También era una tablilla. Vale. Pues si conseguimos las seis tablillas. Nos sale el jefe. Súper. 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 Súper secreto del juego. Obviamente. No me voy a meter. Ni jarto. Pero ni jarto vino. Me voy a meter en ese jardín. Entonces. Lo que vamos a hacer nosotros. Es. Ah bueno. Pues tengo que aterrizar en algún sitio. Como siempre. Jamé aterrizar. Muchacho. Aquí. En los campos de Roland. Por ejemplo. Y ahora. Nos metemos aquí. Nos metemos aquí. Nos vamos a las grutas de Ogrein. No. Nos vamos a la ciudad de Nisha. Ya se supone que. Vamos a poder entrar. En este punto. Que la puerta se abrirá. De algún modo. Con escenita. Además. Espérate. Esta. Esta. Ha volcado. Madeline. ¿Qué ha pasado aquí? Qué terrible. Déjame ver sus heridas. Realmente logró abrir la puerta. Creo que no lo logró ella. ¿Qué ha pasado? Apareció un grupo de bandidos. Al parecer nos siguieron. Cuando llegamos aquí juntos. Después de abrir la puerta. Me dominaron. Y se adentraron en Nisha. Bandidos. ¿Eh? De alguna manera. Tengo un mal presentimiento. Gracias. Ya estoy bien. Aún así debes descansar. Como es debido. Vaya. Qué situación tan terrible. La puerta de Nisha está abierta. Y no tengo fuerzas. Para explorar los misterios. Que me aguardan. Tendrás oportunidad. Nosotros. En cambio. Debemos darnos prisa. Glenn tiene razón. Tenemos que irnos. Bien. No rompas nada. Y no asustes a Asnadiel. Uno de los siete reyes. Legendarios. O no sé qué. Nos aseguraremos. De dejar todo intacto para ti. Hasta luego Madrein. Eso sí. Los cofres. Olvídate de encontrar nada en los cofres. Me pregunto. ¿Cuándo estarán? ¿Qué estarán descubriendo los demás? A la vuelta de cada esquina ahí dentro. ¿A quién está ahí? ¿Qué hace aquí la iglesia? ¿La iglesia? ¿Quién queda de la iglesia? Bueno. Pues ahí está. Nisha. Ahora sí. Así que esta es la legendaria ciudad universitaria de Nisha. De la que mi maestro solía hablarme. Sí. Pero ha cambiado mucho. Déjame adivinar. Un poco menos de humanidad. Vaya. Otro flash de memoria. No. Es diferente. Es diferente. Vale. Tenemos un herrero ahí. ¿Qué hiciste? No sé. ¿Son fantasma? Jejeje. Porque en inglés es ghost. Oh vaya. Bueno, tal vez deberíamos darnos prisa. Esta cueva es espaciosa. Así que podemos llamar fácilmente a nuestras armaduras celestes aquí. O sea que a hostias con las armaduras, ¿no? Venga, vamos. Que sí, canchina. Vale. O sea que... No sé. No me siento más poderoso con las armaduras que sin ellas. Vale. Parece que necesitamos llaves para poder avanzar. Por lo que estoy viendo. Llave de plata. Llave de bronce. Llama marrón. O sea, llave marrón. Llave de plata. Whatever. Y aquí tenemos... Mira esta maravillosa fuente. La terminaron el otro día. Vale. Estos son los habitantes de este lugar. Al principio solo vivían aquí los estudiantes. Como procedían de entornos acomodados, tenían mucho dinero para gastar. Así, cada vez más gente corriente se trasladaba aquí y ofrecía sus servicios. Estas personas a su vez también tenían necesidades. Y bueno, así fue como creció la ciudad. Es que no quiero tocar nada. Es que me parece una broma, pero es que no quiero tocar nada. Vale. Vale. Aquí la cosa es que... Información en equipamiento. Bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí. Bolitas, dedo de metal, no sé qué, no sé cuántas. Vale, por ahí se continúa, por cierto. Necesitamos una llave para continuar. Hay una marca de bronce. Sí, esto va por llaves. Cagué, cagué muy fuerte. Vale, son cuatro sectores. No... Vamos a explorar bien, eh. Que explorar bien no cuesta dinero. Bueno, se supone que no cuesta dinero. Coricalcum. Muy bien, muy bonito. Cinco coleccionables. Seis. Siete. Ocho. Hostia, qué susto. Vale, estos son los gusanos. Estos son los que tendríamos que aguantarle el este varias veces, ¿no? A ver, ¿qué tienes? Débil al agua. Vale. 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 Vale, no son duros, ¿eh? Bueno, se nota cuando la... Esta es de historia, no lo es, ¿eh? Se nota muchísimo. No. No, no, no. Casi, casi prefiero la pausa defensiva, pero para otro personaje. Porque a este lo voy a reventar y no me van a tocar ahora durante un par de turnos, porque ahora les meto el salvo ciego. Vaya, qué puta suerte también. Que tienen magia. Y ya es, ya es tener mala suerte, hombre. Por confiarme. Que tenía que le he metido... Es que soy también gilipollas. El inactivo. Les metemos el inactivo y hoy terminamos antes. Y con esto no fallamos. También somos nosotros del género tonto. A ver. Incapaz de actuar, incapaz de actuar. Ya. Les metemos silencio. Para que dejéis de joder un rato. Disparo de agua. Pausa defensiva. Hola, ¿qué tal? A ver, me he confiado. Me he confiado por gilipollas. Disparo de agua. Y probablemente os vayáis a la mierda. Vale. Pues hay un logro que es aguantar... Mira. Esto es un poco estúpido. Vale. Porque me están dando... De nivel 5. O sea, acabo de conseguir el nivel 4. Y ya me están dando de nivel 5. Vale. Aquí hay otra puerta cerrada. Vale. Por cierto, hay una pared que se rompe. Habría que estar atentos para ver qué puñetera pared es. Durante todo el día vi un carruaje tras otro abandonando la ciudad. Todos vienen de la academia. Me pregunto qué estará pasando allí. Entonces es la entrada de la academia. Vamos. Me quiero entender. Espada y escudo. Necesitamos una llave para continuar. Y una marca de plata. Agartitos. ¿De qué van ustedes? Tontadme. ¿Cuál es vuestro rollo? Debilidad a viento. No hombre nada. Waven de dos cabezas. Reparar todo. Vale. Baile del avispón. Y que comience el festival. Tres inactivos. Turno gratis. Salvo ciego. Y ahora metemos. La pausa defensiva. Ah, sí. En este video. Vale. Ahora son asequibles los combates estos. Pistola arco. Vale. Vale. A ver, mira bien gilipollas. Porque tiene que haber una pared que se puede romper. Ahí está. Y esto es cofre. Siempre es cofre. Uy, que hijos de puta. Llegas demasiado tarde. La próxima vez intenta ser más rápido que yo, imbécil. Bebé. Portata. Sí, me he tomado la molestia de reconstruir la pila de piedras frente a la entrada para aplastar aún más tus expectativas. No es la primera vez que me sale ya esto, pero... Vale. Bueno, pues aquí ya lo tenemos todo en esta zona. Obviamente tenemos una puerta a la derecha y una salida a la izquierda. Y nos queda un combate aquí abajo. Hago el combate y lo dejamos. Ah, mira, aquí son dos solamente. Es más fácil. Y si lo hacemos a lo bruto, ¿qué pasa? Estos eran débiles al viento, me he dicho. Esto de momento es muy sencillo. Vale. Aquí metemos la pausa defensiva. Es que es tontería. Hacer otra cosa. Vale, pues... Perforador. Ahora hacemos más daño aún. Disparo de viento. Hasta luego, ¿eh? Vale. Entonces hemos dicho que si salimos por el 1, aparecemos allí arriba. Y si salimos por aquí, ¿qué pasa? Está la entrada, está el mercado. Aquí lo mejor sería mirar bien todas las ubicaciones. Aquí, por ejemplo, hay que ir a pie. Hay que meterse por los rinconcitos y hay que meterse a pie. Así siempre habrá... O imagino que habrá un cofre como recompensa. En este caso hay una puta mierda. Es que sois muy cabrones, ¿eh? Vale. Lo he dicho, gente. Lo vamos a dejar aquí por hoy. Continuaremos en el próximo vídeo. Seguiremos abriendo. Intentaremos conseguir esas famosas llaves de momento de bronce y de plata para seguir abriendo. Así que parece ser que son cuatro zonas, pero... Que van a haber como muchas más... Muchos más trozos. Imagino que el final será conseguir la de plata para poder llegar a la otra parte. Entonces tendremos que estar dando muchas vueltas por esta zona. Lo mejor de todo es que... Tenemos un punto de... O sea, tenemos un punto de entrada. Tenemos un cristal por el que podemos continuar y volver a hacer esta zona siempre que queramos. Es decir, si llegamos demasiado pronto y no somos lo suficientemente fuertes, podemos volver a salir y volver a entrar. Es decir, todavía no estamos en el punto de no retorno. Estamos en la última zona. Ya nos lo han dicho que es la última zona. Pero no estamos todavía en el famoso punto de no retorno. Así que, bueno, lo menos se agradece esta parte. Lo dejamos aquí por hoy. Como siempre, espero de verdad que os haya gustado el vídeo. Espero que os esté gustando esta partida. A, chaine, techos. Y si queréis, ya sabéis. Nos vemos en el próximo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.